Jaime de Jesús Romero Carrión lleva más de un mes de estar encarcelado. Su madre, Mireia Carrión, demanda su pronta liberación. A Romero lo están acusando de tráfico de drogas y de tráfico de armas. Él se encuentra en la lista de los reos políticos. Mi nombre es Mireia Yanet Carrión Mejía. Mi hijo se llama Jaime de Jesús Romero Carrión. Él fue aprestado el pasado 11 de noviembre a las cuatro y media. Lo fueron a sacar de mi casa policía y paramilitares. Fue tratado como un delincuente, como narcotraficante. Lleva un mes secuestrado sin haber cometido algún delito. Él fue trasladado al sistema penitenciario el día 27 de noviembre, en donde él está como preso común y no como preso político. Mireia Carrión detalla que Jaime de Jesús Romero no se encuentra muy bien de salud, por ende exige que su hijo sea atendido por médicos especialistas. Exijo su libertad inmediata, así como la libertad de los demás presos políticos, y que sean respetados sus derechos. ¿Él participó en las marchas? Él, claro que sí. Él participó en sus marchas y él lo que andaba en su mochila era su bandera y su máscara. Eso fue lo que le encontraron a él en su mochila. ¿Cuánto se le tiene él y a qué se dedica? Él tiene 28 años. ¿A qué se dedicaba? Él es comerciante. Este 16 de diciembre se le realizará la audiencia inicial. Es injustamente la encarcelación de los muchachos, porque ellos lo único que han andado es en las marchas, participar en las marchas, solamente en las marchas. Me comentaba que Jaime ya estará en audiencia, también nos comenta quién le lleva el caso. Bueno, la audiencia él es el 16 de diciembre y el caso se lo lleva el doctor Julio Montenegro. Noticias 12, Teresa Reyes.